En Soacha se inauguró una vía que estaba bloqueada por una vivienda desde hace 20 años. Esta obra mejorará la movilidad por la vía Indumil. Con una inversión de 500 millones de pesos, la alcaldía de Soacha abrió la vía que conecta la Carrera Quinta con la avenida 3M. Es una vía con andenes bien hecha que va a desembotellar sustancialmente la Comunada 1, 2 y 3. Esta parte estuvo bloqueada por una casa donde había presencia de grupos delincuenciales y consumidores de estuperfacientes. No es solo esta vía, la compra de la casa, aquí ya hay invertidos con la compra de la casa más la pavimentación como 500 millones de pesos. El alcalde explicó por qué otras vías cercanas aún no han sido intervenidas. De aquí hacia la autopista no puedo pavimentar porque vienen las obras de fase 2 y 3 de Transmilenio y justo en este sector va a quedar una gran glorieta. Con este tramo de Indumil se recorta el viaje de los ciudadanos en más de una hora y es parte de un proyecto denominado Pequeñas Obras, Grandes Beneficios.